Que primero, para resolver cualquier problema de nuestra universidad, el diálogo viene a ser el elemento básico y fundamental. ¿En todo caso apuestan por ello ustedes? Nosotros hoy a usted apostamos primero por el diálogo, segundo por el diálogo y tercero por el diálogo. Creo que llegar a extremos, como se ha llegado en San Marcos, seguramente ha sucedido, ha fallado algo. Eso de la intercomunicación. Yo creo que para entrar al diálogo tienen que haber dos personas que estén dispuestas a dialogar. Y segundo, no solo dialogar, ceder en sus posiciones. Y cuando alguien no cede, ¿no es cierto? Porque en el proceso de negociación existe eso de ganar, ganar. O sea, si estoy dialogando con usted, usted gana, yo gano, ¿no es cierto? Ese es el tipo de diálogo que tenemos que hacer. Además, le digo, no podemos, no podemos ignorar que en nuestras universidades existen movimientos políticos, así como existen en la sociedad. Pero tenemos que tener en cuenta algo claro y básico. Que un movimiento político sirve cuando apoya para que su universidad, oye usted, crezca, su facultad crezca, su escuela profesional crezca. De lo contrario, ningún movimiento político, oye usted, sirve si es que solamente obstaculiza.